Saludamos con mucho aprecio a quienes van a integrar las cuatro mesas de análisis a lo largo de este día, en donde estarán reflexionando sobre temas fundamentales vinculados al paquete económico, el tema de ingresos, el tema de presupuestos, el tema de la federalización de los recursos y el tema también de la sostenibilidad de las finanzas públicas nacionales en momentos en donde se encuentra particularmente comprometida por las fuertes presiones en los principales flujos de financiamiento del ingreso nacional. Todos estos temas bajo un hilo conductor que lo traza transversalmente, que es el de la transparencia y que es el de la rendición de cuentas. A partir de mañana estará la Comisión de Hacienda ya en sesión permanente de trabajo en análisis de la minuta que, como ustedes saben, llegó formalmente de la Cámara de Origen el día de ayer, 20 de octubre, y tendremos hasta el 31 de octubre para poder analizarla y reflexionarla. En la Comisión de Hacienda estaremos cumpliendo con la función constitucional que nos obliga a revisar en el ánimo de generar certidumbre tributaria, no subiendo impuestos, no creando nuevos impuestos, sensibles a las voces del aparato productivo nacional sobre algunos de los alcances tributarios que se estuvieron instrumentando en los últimos años a raíz de las disposiciones que este Congreso aprobó durante el 2013. Y como conclusión, pues buena parte de lo que los integrantes de las mesas, el público en general, aporte, así como el espacio que estaremos abriendo propio en la Comisión para escuchar las voces relacionadas al tema, estarán enriqueciendo el trabajo legislativo.